MISERICORDIA DE DIOS Dignidad humana simplemente sino dignidad de hijos de Dios y dignidad también humana Hermanos y hermanas hoy vamos a tratar el tema el encuentro que transforma El encuentro que transforma Llegar a encontrarnos con Jesús siempre nos cambia Cuando una persona se encuentra con Dios siempre cambia algo en su interior Y por ende cuando algo cambia en una persona ya esa persona no puede volver a ser igual Esa persona se transforma, esa persona es nueva ¿Quién era Jesucristo entonces? Jesucristo era el Hijo de Dios pero también encarnado en la misma naturaleza humana Un hombre como nosotros, una persona como nosotros Ese era Jesús, alguien que viene a nuestro mundo y que camina Va con su pueblo avanzando, predica, anuncia la palabra de Dios Pero esa palabra de Dios no es simplemente ceremonial La palabra que Jesús trae es una palabra viva Una palabra del acontecimiento de cada persona Es decir, Jesús tenía palabra para todos los que estaban cerca de Él No simplemente era una rúbrica, no era simplemente una palabra Que venía y era sofocada en intelectualismo, no La palabra de Jesús era viva y eficaz Por eso toda persona que llegaba a donde Él transformaba, cambiaba Quiero decir lo siguiente Se transformaba, aquellos que deseaban con todo su corazón cambiar su interior Cambiaban y eran mejores Pero también aquellos que vivían en la maldad Y no querían salir de la maldad También cambiaban en persecución a Jesús Es decir, perseguían a Jesús con más estrategias Lo ponían a prueba, querían destruirlo Un encuentro que transforma Cuando los discípulos iban llegando donde estaba Jesús Cuando los discípulos escuchaban a Jesús Cuando Jesús llamó a Mateo Sígueme Inmediatamente aquel hombre dejó el lugar donde Él estaba Y se fue con Jesús Se fue con Él Y de tal manera que dio parte de lo que Él tenía A los más necesitados Dios transforma siempre Dios cambia a la persona Y esto es algo que nosotros debemos tener claros en nuestra vida En nuestra predicación Debemos tener claros en nuestra iglesia Debemos tener claros en los movimientos En los grupos juveniles Todos debemos tener claros esto en nuestra vida ¿Por qué? Porque nosotros descuidamos el anuncio de Dios Descuidamos la palabra de Dios Descuidamos ese encuentro con Dios verdadero Y nos quedamos simplemente en una emoción Nos quedamos simplemente en algo que nos puede Hasta destruir espiritualmente a cada uno de nosotros Jesús transforma Las personas que llegaban donde Jesús Eran personas ya distintas Cambiaban en su vida Amaban a Jesús Pero también amaban a sus hermanos Ese encuentro transformador Por eso mismo Hermanos y hermanas San Lucas en el capítulo 5 Versículo del 1 al 11 Nos presenta la historia de Pedro Jesús le dice a Pedro Llevame mar adentro Y le dice Tira las redes a la derecha Y Pedro tira las redes a la derecha Y hay mucho pescado Pedro es un pescador La alegría más grande de él Debe ser Que haya pescado Que haya pescado en ese momento Esa gran cantidad Pero que hace Pedro No se queda viendo el pescado Se queda viendo a Jesús Y se queda observando a Jesús Y viendo a Jesús Él inmediatamente dice En sus palabras No soy digno de estar aquí No soy digno de tenerte aquí Se tira a los pies de Jesús A llorar Y a pedir perdón por sus pecados Entonces se transforma Cambia Ver a Jesús en cada acontecimiento De nuestra vida También es importante para nosotros Ver a Jesús en el amanecer En el anochecer Ver a Jesús en cada momento De nuestra vida Es importante para ustedes Y para mí Porque viendo a Jesús Valoramos la vida Viendo a Jesús Valoramos la vida de los demás Viendo a Jesús Tratamos bien a los que cerca De nosotros están Sin Jesús somos crueles hermanos Sin Jesús inmediatamente Nosotros destruimos a los demás Sin Jesús nosotros Faltamos el respeto a los demás Jesús nos hace ver Que podemos ser misericordiosos Que podemos tratar bien A nuestra familia Que podemos vivir felices Ustedes hermanos En sus matrimonios Pueden ser felices En sus matrimonios Y de tal manera que Jesús Nos recuerda Que podemos transformar La realidad Nuestra realidad actual Puedes tú transformar La familia desde Jesús Podemos nosotros Transformar nuestra sociedad Desde Jesús Pero debemos Ser claros En ese Jesús Que nos habla En ese Jesús Que nos ama En ese Jesús Que nos llama No neguemos La presencia de Dios No neguemos La presencia de un Dios Que nos ama Y que nos atrae a Él Dios nos hace Valorar la vida Valorar a los demás Nos transforma Por eso mismo En este tiempo de cuaresma Es importante Que todos recordemos algo El que se encuentra En algún vicio Puede salir de ese vicio El que se encuentra En alguna maldad Puede salir de esa maldad Podemos ser distintos hermanos Y eso es lo que debemos Nosotros tener claro En nuestra vida Debemos ser distintos Podemos cambiar Podemos transformar Nuestro entorno Podemos llevar esperanza Podemos llevar gracia Podemos ser hombres Y mujeres de misericordia Podemos ser hombres Y mujeres de bien En nuestros trabajos En nuestra iglesia En la calle Donde nosotros Nos encontremos Podemos ser buenos Por lo tanto Destaquemos La bondad del Señor En medio de la maldad Destaquemos la alegría En medio de la tristeza Destaquemos la misericordia En medio del odio Destaquemos la paz En medio de la guerra Debemos ser nosotros Hombres y mujeres Artesanos De la paz Transformadores De este mundo Transformadores De la misma sociedad Hombres y mujeres De bien Les deseo hermanos Que el Señor Les bendiga Y les acompañe En todo momento En su vida Y vivamos este tiempo De cuaresma Hay que ir a los Viacrucis Hermanos No hay que ir Simplemente Por estar ahí Un momento Este es un sentido Muy profundo En estos días Yo estaba leyendo Que Cómo fue que surgieron Los Viacrucis Pues cuando Los discípulos Se Se dieron cuenta De la muerte De Jesús Mucha gente De los alrededores De Jerusalén Llegaban Para ir a los lugares Santos Pero la fe Se fue extendiendo Y se fue extendiendo Y se fue extendiendo Y no todos Podían ir a Jerusalén Y como no todos Podían ir a Jerusalén Entonces El Viacrucis El dolor La pasión Muerte Y resurrección Del Señor Se fue a cada rincón Del mundo Aquel que conocía De Jesús Ponía las estaciones En las calles Para salir Y recordar Bíblicamente El acontecimiento De la pasión Muerte Y resurrección Del Señor Mire que bonito Este acontecimiento Histórico Por lo tanto El que usted salga Un viernes A las calles Y vaya rezando El Viacrucis Desde la Biblia Porque es así Como se hace Desde la Biblia Usted va viviendo En ese momento La pasión Muerte Y resurrección Del Señor No permitamos Que pase el tiempo Y nosotros Nos quedemos diciendo Pero es que la iglesia No hace nada Pero es que los ministros No hacen nada Hermanos Los espacios De encuentro Con Dios Ya están Establecidos Lo único Que sucede Que no le damos El sabor Que debemos darle No le damos La vivencia Que debemos darle Por eso mismo Encuentro Con Jesús Un encuentro Que transforma Adelante Mis hermanos El Señor Gracias por ver el video.